En el marco de la promoción de la inversión privada en nuestra ciudad, en coordinación con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayal y Dircetur, organiza el taller de capacitación en temas de normatividad y supervisión para los prestadores de servicios turísticos como hostales y restaurantes. Antonio Ambrosio Huerta, gerente de Administración Tributaria, mencionó que la actividad se realiza por encargo del alcalde Francisco Mendoza de Sousa, preocupado por la situación de muchos hoteles, hostales, hospedajes y restaurantes que no están bien categorizados. Sin embargo, generan puestos de trabajo a muchos atalainos. Sí, se tiene programado para este 24 de julio a las 9 de la mañana aquí en el Salón de Actos de la Municipalidad, un curso de capacitación sobre atención a turistas en Atalaya. Esto se ha hecho a una iniciativa de que se viene observando aquí en Atalaya y hay bastante incremento de construcciones de lo que son hospedajes, hoteles, quintas, así como de restaurantes, hay también discotecas que están ligadas directamente a lo que es atención al público. Y como bien sabemos, aquí en Atalaya todavía casi estamos a cero en lo que es turismo. El taller de capacitación que tendrá como ponente especialista de la diversidad Ucayali tiene como objetivo capacitar y asesorar a empresarios de hoteles, hostales, hospedajes y restaurantes para definir la categoría de sus negocios y tener mayor rentabilidad con valor agregado, aprovechando los diversos lugares ecoturísticos de Atalaya. Para la inauguración del taller de capacitación el próximo 24 de julio del 2015 en temas de normatividad y supervisión para los prestadores de servicios turísticos como hostales, restaurantes, está prevista la llegada de la directora de la diversidad Ucayali, Jessica Nava Sánchez y un especialista en el rubro. Con ello, la Municipalidad Provincial de Atalaya busca promover el desarrollo y progreso de la provincia, incentivando a la inversión privada como aliada estratégica de generación de puestos de trabajo para mejorar la calidad de vida de los atalainos. Entonces, hizo las coordinaciones ya hace 20 días atrás con la Dirección Regional de Turismo de Ucayali. Entonces, se le manifestó a la directora y está llano y gustoso de venir a Atalaya. Van a venir con un grupo de profesionales que ellos tienen y de paso aprovechar y capacitar a los hoteles, todos los que conducen esos establecimientos para que la atención sea amena y sea de primera a los turistas. Y el horario va a ser de 9 de la mañana, más o menos un promedio de dos horas, dos horas y media va a durar. Y cualquier consulta que tuvieran ellos, entonces, ese mismo día pueden estar presentes ahí, los propietarios, es gratuito y hay que aprovechar esta oportunidad que vienen ellos. Bueno, el lugar va a ser el Salón de Actos de la Municipalidad, a horas, medio de la mañana, haciendo la cual la invitación a todos los conductores, como digo, de los establecimientos comerciales, tanto comerciales como de transporte, servicios y afines, o de público también que piensa o se dedica a eso. Entonces, que se acerquen a la Municipalidad el día 24, que es el día viernes. Como me vuelvo a repetir, es gratuito, no hay costo alguno, porque es un acuerdo entre la Municipalidad y la Departadura.